Y le pinta la mano. Pura huida con ají picado y no sé qué chancado. Y darle eso de comer y le ponen todas igual. Lo frío o lo frío. Pero que sabe lo que pasa es que ahora, mire, que le pide, hay que no hay. Yo no la pongo en mi yo como. Ya. Que la pongo en mi yo, si le 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 pongo en mi yo. Es que le pongo en mi yo, es muy bueno. Muy bien, Dominga. Ay, qué lindo, ¿y se le pongo en mi yo, si le pongo en mi yo, si le pongo en mi yo. Dominga, ¿te gustaron? Sí.